Eran las 6 de la mañana cuando me levanté de mi cama y dije Me tengo que ir a la secundaria Ay cabrón, la secundaria Es el lugar donde convives con personas que nunca, nunca te imaginarías Que se volverían tan importantes en tu vida Se vuelven más que tus amigos Te apoyan, te critican, te quieren Te ayudan, te pelean Te hacen enojar, te dan ánimo Aun cuando sabes que todo va de la chingada Claro, esos son rasgos típicos de una familia Eso es lo que somos y lo que hemos formado estos 3 años Una familia de más de 30 individuos Solo 3 años bastaron para conocer los diferentes tipos de seres humanos que te rondan El enojón, el inteligente La diva, el comelón El buena onda, el amigable Somos toda una mezcla de individuos Nacidos de diferentes padres Pero de un solo lugar La secundaria Cuando por los años no puedan correr Troten Cuando no puedan tratar Caminen Cuando no puedan caminar Usen del bastón Pero no se detengan Que difícil se me hace Mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy Sin saber a dónde voy Caminar Esta realidad tirana Que se ríe a carcajadas Porque espera que me canse De buscar Cada nota Cada idea Cada paso en mi carrera Y la estrofa Y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada La salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Todo a pulmón Todo a pulmón Todo a pulmón Defender mi ideología Buena o mala Pero mía Tan humana Como la Contradición Que difícil se me hace Seguir pagando el peaje De esta ruta De locura Y ambición Un amigo en la carrera Una luz Y una escalera Y la fuerza De hacer todo A pulmón Cada nota Cada idea Cada paso En mi carrera Y la estrofa De mi última canción Cada fecha postergada La salida Y la llegada Y el oxígeno De mi respiración Y todo a pulmón Todo a pulmón La salida Y el oxígeno En mi Holdض Gracias.